y aquí está la metodología de ventas la primera parte se llama prospección entonces primero prospectar es echar ojo quien puede ser mi cliente que no puede ser y si es mi cliente generar como que alguna estrategia para que caiga o sea como la que la la cuestión de caña de pescar no le ponías el gusanito para que caiga los contacto inicial romper el hielo empezar a platicar presentarse decir bueno soy fulanito de tal me dedico a esto a esto y esto y esto sondeo de necesidades empezar a escuchar lo que quiere la gente muchas veces pensamos que vender nada más es hablar 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 y muchas veces la venta se hace en función a lo que tú escuchas presentación la presentación podemos desde la técnica que se conoce de técnica de 30 segundos a la técnica de comercial y a veces tiene la oportunidad 30 segundos de encontrar una persona y decirle lo que tú ven por eso es que yo hago tanto énfasis en que describas adecuadamente tu producto tu servicio a veces tienes 30 segundos para en esos 30 segundos si te compro no te compro pero si tú todavía estás acá divagando no sabes ni que él vendes no se te va tu oportunidad otras veces vas a tener oportunidad de ser tu presentación de una manera más extensa como puede ser una plática de este tipo o una presentación de 15 minutos que a lo mejor puedas usar powerpoint por ejemplo una de las técnicas por ejemplo que usan topperware jabón que hacen juntan a varias la líder junta a varias mujeres en diferente en una casa tienes 15 personas y les hace la presentación de los productos servicios ya sea usando técnica como powerpoint o llevando los productos y los servicios y los enseña si o no es una técnica que ha vendido por muchos años y que sigue funcionando entonces tú tienes que saber presentar punto número 5 manejo de objeciones hay mucha gente y cuando empieza las objeciones dicen ya no me compraron y como que se bloquean el hecho que tengan las objeciones no quiere decir que no te vayan a comprar es persona que te está pidiendo información adicional para que tú los puedas convencer aunque sea una crítica 6 cierre de venta la venta se cierra en el momento en que el dinero está en tu caja aunque también como alguna vez les platicaba ha habido gente que aún con el dinero en la caja se lo devuelve por eso no venden 7 seguimiento muchas veces le dijimos ya el cliente nos compró y bye bye dale seguimiento pues ya sea por correo electrónico ya sea por llamada telefónica o personalmente te gustó el producto te sirvió no te sirvió en qué te puedo ayudar darle ese seguimiento muchas veces cuando tú le das el seguimiento resulta otra venta si o no hay productos un producto te lleva a otro o un producto te lleva a un servicio que te compraste la tablet que requieres después de la tablet un estuche a lo mejor un teclado extra o a lo mejor el servicio de internet porque me compré primero la tablet no tenía en internet no x no entonces un producto te lleva a otro producto a otro servicio y tú vendes igual además de la tablet vendes el estuche o vendes no sé algún enchufe extra alguna algún programa etcétera si yo te compro la tabla y te da seguimiento lo más seguro es que te puede dar seguir comprando otras cosas si te olvidas probablemente él también te olvidará y volvemos a empezar hoy te decíamos bueno es que hay gente que tiene una capacidad un don de vender si te das cuenta esa gente que tiene ese don en cierta manera sigue esta metodología a lo mejor ellos no saben en la terminología que estamos usando ni se dan cuenta de que ellos tienen una metodología pero ahí está es como por ejemplo hay gente que dice bueno nunca tomó un curso de mercadotecnia y sin embargo sus acciones están enfocadas a un trabajo de mercadotecnia es una cosa a veces de observación es gente que a veces es muy observadora también sin embargo bueno para los que no tenemos a veces ese don bueno ahí están las claves entonces mantén contacto con tus clientes ubica donde están tus clientes ubica tu negocio llámalos use internet para contactarlos visítalos arma reuniones y yo también agregaría consciente los apapachalos de dónde estás comiendo de dónde se está sosteniendo la empresa entonces una papachita al cliente una botellita de agua aunque sea un vasito aunque sea un vaso oye en un vasito algo y a veces para apapachar el cliente como decía aquí la compañera no se necesitan grandes cosas entonces los secretos para vender más en primer lugar todo tu equipo debe de saber vender no solamente el departamento de ventas todos todos deben de saber vender y si no vendes tú a la mejor puede vender alguien de tu empresa entonces todo tu equipo debe saber vender o sea tienes que capacitarlos en ventas a todos conoce los canales de comunicación de tus clientes auditivos visuales o kinestésicos conoce la personalidad de tus clientes interactúa escucha y crear relaciones entonces digo muchas veces es importante escuchar y el otro actualmente es crear relación sea bueno también comunicarse saber sus necesidades sus gustos oye te pareció bien el servicio que damos en el gym no te no te gustó si te gustó en qué lo podemos mejorar ¿no? a sentir bien a tu cliente y luego miren esta palabra es hasta esta padre enamora y seduce a tu cliente o sea que no solamente tienes que enamorar o seducir a tu novio, a tu novia, a tu esposa, a tu esposa también tienes que enamorar al cliente, lo tienes que seducir más que obligarlo la venta es un enamoramiento no una violación y a veces queremos que me compre por ejemplo las mujeres cuando las enamora uno muchas veces se enojan porque nosotros nos vamos, luego queremos ir al home run quieren que uno vaya base por base igual el cliente, el cliente hay que apapacharlo, hay que irlo seduciendo, hay que irlo llevando a donde queremos que llegue otro elemento fundamental cuenta historias por eso es que los historiadores somos bien si ustedes van a una librería muchos de los libros que más se venden son los de historias ¿sí o no? otros son los de novelas ¿por qué? porque en las novelas te cuentan ¿qué? historias cuando tú hagas un mensaje por ejemplo en un video cuenta una historia a la gente nos gustan las historias ¿sí o no? por ejemplo una de las industrias que generan más dinero en el mundo es el cine ¿y qué te cuentan? historias las novelas, México se ha hecho famoso por las novelas ¿qué cuentan en las novelas? historias ¿sí? entonces tú debes de saber contar historias si se dan cuenta los libros de desarrollo humano que antes llamábamos operación personal está plagado de historias y es la historia y va después de la idea, el concepto que tú quieres dar ¿por qué? porque a la gente nos gusta que nos platiquen historias yo por eso a veces les doy ejemplos de mis amigos de cosas que pasaron porque las historias venden a la vez vendemos satisfacción de necesidades muchas veces pensamos que vendemos el producto pero en sí estamos vendiendo satisfacción de necesidades y bueno, la conclusión del día de hoy mire resultados y vuelve a empezar las metas es un proceso empiezas, terminas empiezas, terminas tienes que evaluar y volver a empezar orden más talento más experiencia más habilidades más asesorías es la ecuación que te va a dar el éxito orden hay que ser ordenados talento saca todo tu potencial por ahí dicen es que de repente no hemos descubierto cuál es nuestro potencial todos tenemos talento sacale jugo tu experiencia también hay gente que tiene mucha experiencia también aprovecha esa experiencia sacale jugo a tus habilidades y acércate asesórate capacitarte todo eso te va a dar el éxito el dinero llega como resultado del trabajo sistematizado ordenado enfocado y alineado ya les di la llave ahora es cuestión de que ustedes le vayan dando seguimiento ¿vale? y aquí lo dejamos por el día de hoy y aquí lo dejamos por el día de hoy y aquí lo dejamos por el día de hoy